¿Qué pasa con los niños pequeños? Un muchacho que estaba embarazado. Es algo terrible porque el señor va a la casa cada nada a informarme de los malos olores. He venido en las noches a visitar a la familia, olores terribles. Se invita al gerente de Aguas de Barranca que venga y nos acompañe una noche para que viva lo que vive esta familia, el barrio Villa de Leyva.